Con tres victorias al hilo frente al Carabobo, el Zulia Fútbol Club buscaba este domingo llevar a cuatro esa cifra, con el morbo de contar con doce exjugadores del Granate en sus filas. Aunque ninguno cumpliría con la ley del ex, uno de ellos sí llevaría de cabeza a la defensiva valenciana, Alfredo Padilla. El almirante buscó la individual por la banda izquierda en el minuto 13 para servir la Noguera, quien a su vez habilitó al colombiano Michael Ordóñez, bien en la elaboración, mal en la definición. La misma idea se repitió al 36, aunque por el otro costado, conexión cafetera de Barranquilla a Cali con la intervención de Leo Morales. En medio del dominio petrolero llegó inesperadamente la contra Carabobeña, excelso pase del Mono Suárez, taco del Juvenil González y potente disparo cruzado de Pablo Oliveira. Segundo tanto del clausura para el 9 Uruguayo y balde de agua fría al borde del descanso. En el complemento Padilla tuvo otra más tras una pared con Sabarino, pero la emoción quedó reservada para el descuento. Dentro de los cuatro agregados sucedió de todo. Los de Johnny Ferreira pudieron sentenciar a través de Elíbal de Rey primero y José Ramón Reyes después. Cuando el principal comenzaba a mirar el reloj, un fuerte disparo de Walter Aguilar impactó en Giovanni Dolgueta y el árbitro señaló penal. El propio argentino lo aseguró con un misil. Fue la última jugada del encuentro, marcador final, uno a uno con polémica servida. Bueno, fue un remate que justo me quedó a mí en el rebote. La acomodé, le pegué y no sé si le rozó a un jugador de ellos y el profesor del árbitro estaba demasiado cerca y pudo decretar el penal. Y bueno, gracias a Dios se logró ese gol para no perder en casa. Desvió a un compañero y me pega en el estómago y decisiones arbitrales que pitan una mano. La mano es inexistente. Inexistente. Me pega justamente, quedo sin aire, tirado en el suelo y no puedo hacer nada. Es decisión del árbitro. Con la desazón de los granates y la alegría de los petroleros, finalizó el partido uno a uno en el Pachencho Romero. Resultado que no le sirve ni a unos ni a otros en este inicio de torneo clausura. Desde Maracaibo les reportó José Ignacio Garza por el fútbol.